Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. Y es que como podéis ver, mi voz ya está al 100%. He recuperado mis cuerdas vocales y vuelven los vídeos a este canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar de un caso que me recomendó uno de vosotros a través de Instagram. Si no me equivoco, fue un chico llamado Alex. Desde aquí muchas gracias por la recomendación. Conocía el caso, pero la verdad es que nunca lo había investigado en profundidad. Y como habéis visto en el título, se trata del caso del exorcismo de Almanza, ocurrido en España en la década de los años 90 y que conmocionó a todo el país. A lo largo del vídeo descubriréis por qué. Aviso a navegantes de que es una historia bastante perturbadora, que involucra a menores de edad y hay partes que pueden resultar un poco sensibles o demasiado turbias. Así que a lo largo del vídeo iré avisando para aquellas personas que sean sensibles y que quieran saltarse esa parte más escatológica y continuar viendo el vídeo pues un poco más adelante, que lo entenderé perfectamente. Aún así lo voy a contar de manera bastante suave porque estamos en YouTube. En fin, entendemos, ¿no? La movida. Bien, antes de empezar, suscribiros al canal, dejad un like y compartir este vídeo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad también que podéis seguirme en mis redes sociales. Tengo Twitter, Instagram y TikTok y por ahí público contenido muy interesante. Y ahora sí que sí, dicho todo esto, vamos con lo que importa. Si estáis intrigados con el misterio de hoy, apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer todos los detalles del exorcismo de Almanza. Para contar esta historia nos vamos a trasladar a Almanza, un pequeño municipio de Albacete que contaba con 22.000 habitantes en el año 1990, año en el que se sucedieron los hechos que vamos a narrar en este vídeo. En este pueblo nació el 5 de enero del año 1954 Rosa González Fito, la cual 36 años después se ganó en el lugar una muy buena fama como curandera. Ella preparaba ungüentos, pócimas, realizaba rituales y aseguraba ser capaz de curar cualquier tipo de mal o enfermedad. Aunque parezca mentira ya que estamos hablando de la década de los 90, en aquel entonces Almanza tenía unos 350 curanderos y curanderas que vivían de prácticas como la imposición de manos y la sanación. Además no sólo recibían a gente de la localidad sino también de pueblos cercanos. Y es que en la España rural de aquella época la gente era muy supersticiosa por lo que estas prácticas estaban en auge. Rosa González poco a poco se convirtió en una de las curanderas más famosas de Almanza. De hecho era conocida por diferentes apodos, la miradora, la sanadora, la hermana de la luz y le iban tan bien los negocios que en cierto momento le pidió a su marido Jesús Fernández Pina que dejara su trabajo como zapatero y empezara a trabajar con ella en la consulta. Él llevaría la agenda, cobraría a los clientes y vigilaría la sala de espera, mientras ella se dedicaría a sus rituales y a sus pócimas. Y dicho y hecho, efectivamente así lo hicieron. Lo cierto es que Rosa realmente creía que tenía poderes, que había sido tocada por el dedo de Dios y que al entrar en trance recibía mensajes enviados por él. Engañaba, engatusaba y mentía a sus clientes, sí. Pero lo cierto es que conocía los beneficios medicinales de muchas plantas que ayudaban a aliviar dolores y fiebres y esto contribuyó a que ella poco a poco se fuera creyendo sus propias mentiras. Al matrimonio no sólo le iba bien en los negocios con los que ganaban bastante dinero, sino también en su vida personal. Tenían una hija llamada Rosa Fernández González que para el año 1990 tenía 11 años de edad. Todo el mundo la conocía como Rosita y decían que era una niña encantadora que veía totalmente normal el trabajo de sus padres. Una familia feliz, mucho dinero, un negocio próspero, una clientela fiel... Todo parecía ser perfecto en la vida de esta familia. Sin embargo, esta aparente perfección no duraría demasiado. Con el paso del tiempo se empezó a extender por España el rumor de que los mejores curanderos eran aquellos que trabajaban en parejas de hermanos. Fue por esto por lo que Rosa, que no quería perder ni un solo céntimo de sus ganancias, convenció a su hermana menor, Ana, para que trabajara con ella. Ana empezó a participar en las sesiones y lo cierto es que no hacía absolutamente nada, pero le daba mucho prestigio a la consulta, lo que hizo que Rosa empezara a ganar mucho más dinero. Al poco tiempo, Rosa decidió contratar a otra persona para que trabajara con ellas en la consulta. Esta fue María Ángeles Rodríguez Espinilla. María Ángeles era una vecina y fiel seguidora de la curandera que sentía una fascinación total tanto por todo lo que rodea el mundo esotérico como por la propia Rosa. Tanto era así que se dice que Rosa la engatusó y la manipuló de tal manera que la convirtió en una persona completamente diferente. La convenció de que su marido, Martín, estaba poseído por el demonio, por lo que María Ángeles dejó de hablarle y, por supuesto, dejó de mantener relaciones con él. Pero la cosa no se quedó aquí, ya que cuando María Ángeles comenzó a trabajar con Rosa, esta la convenció para que trajera a su hermana Mercedes a Almanza, también para trabajar con ellas. Su objetivo era crear una consulta en la que trabajaran dos parejas de hermanas, Rosa y Ana por un lado y Mercedes y María Ángeles por el otro. Por algún motivo desconocido creía que esta era la mejor forma de que su negocio se convirtiera en el más famoso y el más próspero de la localidad. Había muchos rumores por el pueblo que decían que la relación entre Rosa y María Ángeles no era estrictamente de amistad o profesional. Se sospechaba que ambas mantenían una relación homosexual secreta y que pretendían que Ana y Mercedes hicieran lo mismo que ellas. Cuando María Ángeles llegó a Almanza desde Valladolid el día 13 de septiembre, todo parecía completamente normal. Pero las cosas cambiaron dos días más tarde, el 15 de septiembre, día en que las cuatro mujeres salieron a cenar. En cierto momento, Rosa empezó a decir que se encontraba mal y a actuar de forma muy extraña, por lo que las cuatro se marcharon a casa de María Ángeles. Y este fue el punto en el que todo comenzó. A partir de ahora se desarrollan una serie de acontecimientos que, desgraciadamente, terminaron en tragedia. Una vez dentro de la casa de María Ángeles, empezaron a consumir sustancias psicotrópicas que habían sido recolectadas por la propia Rosa, ya que aparte de utilizar diferentes hierbas para hacer pócimas y ungüentos para sus clientes, también utilizaba algunas de ellas para entrar en trance durante sus sesiones. Durante la noche del 15 de septiembre, estas sustancias trastornaron especialmente a Ana y a Mercedes. Por su parte, Rosa y María Ángeles dieron rienda suelta a su pasión y se acostaron obligando a sus otras dos amigas a mirarlas mientras lo hacían. Más tarde, Rosa empezó a hablar con voz grave, asegurando que San Jerónimo se había apropiado de sus cuerdas vocales para comunicarse con ellas. A la mañana siguiente, la curandera y su amante se marcharon de la casa para ir a recolectar hojas de veleño. El veleño es una planta venenosa que también se conoce con el nombre de hierba loca. En pequeñas cantidades, es cierto que tiene un uso medicinal, pero en grandes dosis puede provocar alucinaciones, dilatación de pupilas e incluso convulsiones. Aparte de esto, el veleño produce escopolamina, que es el principio activo de la burundanga, por lo que su consumo produce una especie de parálisis mental a la persona que lo consume, haciéndola completamente sumisa y manipulable. También puede provocar que no recuerdes nada de lo que has hecho mientras estás bajo el influjo de sus efectos. El objetivo de Rosa y María Ángeles era impedir que Ana y Mercedes pudieran dormir y que se volvieran más dóciles para convencerlas de que se acostaran. Así que después del paseo, las cuatro se reunieron de nuevo, pero esta vez en casa de Rosa. Nada más llegar, la curandera y su amante le dijeron a las otras dos mujeres que ellas eran Jesucristo y la Virgen María y que iban a casarse. Sin embargo, las cosas no se desarrollaron como ellas lo habían planeado, ya que Ana, asustada por todo lo que estaba pasando, terminó marchándose de la casa. Rosa, María Ángeles y Mercedes se quedaron solas y pasaron varios días acostándose, orinando y defecando en la misma cama en la que mantenían relaciones. También destrozaron todos los muebles, rompieron los espejos, caminaron descalzas sobre los cristales rotos, vomitaron, se revolcaron por los suelos y se echaron por encima todos los frascos de colonia y jabón que encontraron en el baño. Las sustancias psicotrópicas, sumadas a su afán religioso, llevaron a Rosa y a María Ángeles a creer que eran las enviadas de Dios en la tierra. Aseguraban que tenían el puñal de Dios dentro del cuerpo, lo que les permitiría librar al resto del mundo del mal, empezando por los hijos de María Ángeles. A los pequeños les metieron los dedos en la garganta hasta hacerles heridas en el esófago y aseguraban que de esta forma los liberarían del maligno. Por suerte los niños pudieron escapar de esta terrible situación gracias a Martín, su padre, que entró en la casa y se los llevó por la fuerza. Desgraciadamente no consiguió llevarse a María Ángeles, su mujer, que se negó en rotundo a abandonar la vivienda. El 18 de septiembre, tres días después de que se desatara esta debacle y estando las tres mujeres en un estado deplorable, encerradas en el cuarto principal de la casa, María Ángeles empezó a menstruar. Rosa consideró que esto era una señal de que su amante estaba a punto de ser poseída por un demonio, así que para tratar de sacarle al diablo empezó a darle golpes en el vientre. Para detener la terrible paliza, María Ángeles intentó desviar la atención de su agresora hacia Rosita, la hija de 11 años de Rosa, diciendo que ésta estaba embarazada del demonio. Su estrategia funcionó, ya que Rosa le pidió a su marido que le llevara a la niña y, cuando éste lo hizo, lo echó de la habitación y ordenó a sus dos acompañantes que sujetaran a la pequeña Rosita para extraerle a Satanás de su interior. Y este es el punto donde voy a hacer una advertencia para aquellas personas que sean sensibles y que no quieran ver la parte más dantesca y más escatológica de esta historia. Os voy a dejar por pantalla el minuto exacto al que tenéis que ir para saltaros esta parte y, como ya dije, lo voy a contar de forma muy suavizada porque esto es YouTube y no quiero que me desmonetice, pero aún así entiendo que haya personas que pues no quieran verlo o no quieran escucharlo. Así que ya sabéis, el minuto podéis saltar a ese punto para evitar este trozo de la historia. Lo que Rosa le hizo a su hija de repito tan solo 11 años fue introducirle las manos a través de sus orificios íntimos para empezar a sacarle las entrañas. La niña se desmayó del dolor a los pocos minutos y lo único que llegó a decir fue mamá, acaba pronto. Mientras tanto, Rosa no dejaba de gritar las palabras gloria a Dios. Al escuchar los terribles alaridos de su hija, Jesús intentó entrar en la habitación para poder ayudarla. Sin embargo, las tres mujeres se le echaron encima y él, muerto de miedo, se marchó de allí. De esta forma, el ritual pudo continuar sin mayor interrupción. Y aquí voy a hacer un pequeño disclaimer y es que Jesús supuestamente estuvo en la casa durante todos estos días en los que las mujeres estuvieron practicando diferentes rituales, consumiendo diferentes sustancias y actuando de forma extraña encerradas en la habitación principal de la casa. Lo que yo no entiendo es cómo este hombre, a ver, lo entiendo en cierto sentido porque le tenía miedo a su mujer y le tenía miedo pues a las prácticas que ella hacía. Pero cómo no se le ocurrió llamar a las autoridades, a la policía, a alguien antes de que la cosa se desmadrara de esta manera. Y digo más, cómo se le ocurre meter a su hija dentro de esa habitación con su madre. Bueno, con su madre y con sus dos acompañantes. O sea, en el momento en el que Rosa le pidió que le llevara a la hija, él pudo haberse negado, pudo haber pedido ayuda. No entiendo cómo este hombre dejó que todo esto pasara. En mi opinión, y lo siento, es igual de culpable que el resto de las personas que estaban allí. Cuando Rosa se sintió agotada, le pidió a su amante que continuara por ella. Y cada vez que sacaban una víscera del cuerpo de la pequeña, decían lo siguiente. Otro demonio, hemos sacado otro. Esto no se acaba. Obviamente, Rosita terminó perdiendo la vida. Y cuando esto sucedió, su madre continuó con el trabajo hasta dejarla casi completamente vacía. Para que os hagáis una idea, los forenses solo encontraron tres órganos. El hígado, el estómago y el bazo. Este macabro ritual duró aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Y según algunas fuentes, las tres mujeres empezaron a bailar alrededor del cuerpo una vez hubieron expulsado a los demonios. Según el médico forense, Rosita pasó entre 5 y 10 minutos de padecimiento extremo antes de perder la vida debido a un shock hipovolemico. A las 9 de la mañana del día 19 de septiembre, Jesús, el marido de Rosa, y Ana, su hermana, consiguieron echar la puerta abajo y entrar en la habitación en la que las tres mujeres se habían recluido para practicarle el exorcismo a Rosita. Nada más abrir la puerta, las tres se abalanzaron sobre Ana para intentar sacarle los ojos. Ellas pensaban que tocando con los ojos de Ana el cuerpo de Rosita conseguirían resucitarla. Por suerte, Ana consiguió zafarse y escapar, pero tuvo que ser internada en un hospital y, desgraciadamente, le quedaron secuelas de por vida debido a las heridas. Jesús salió corriendo de la casa y pidió ayuda a una vecina. Concretamente, le pidió que le dejara llamar a la policía, que se presentó en el lugar pocos minutos después, acompañada de dos voluntarios de la Cruz Roja. Cuando las autoridades llegaron, no dieron crédito a lo que encontraron en la casa. Había un montón de figuras religiosas rotas y desparramadas por todas partes. Restos de vómito, orina, heces, cuadros tirados por el suelo y también rotos. En definitiva, una escena dantesca que removió el estómago de los agentes. Al desaparecer los efectos del veleño, Rosa María Ángeles y Mercedes fueron conscientes de lo que habían hecho y cada una reaccionó de una forma diferente. Mercedes fue detenida en la escena del crimen. Sin embargo, Rosa y María Ángeles intentaron escapar. La primera se escondió en un bar cercano, mientras que la segunda saltó frente a un coche en marcha, echó al conductor y se montó en el vehículo, pero finalmente ambas fueron también detenidas. Las tres acusadas fueron enviadas a prisión a espera de juicio y, cuando éste se celebró, Rosa y María Ángeles dijeron que no recordaban nada, que tenían lagunas y no sabían qué había pasado. Pero Mercedes aseguró que ella sí lo recordaba y que no había tenido nada que ver en este asunto. La audiencia de Albacete dictó sentencia en febrero de 1992. Concluyeron que no había pruebas que demostrasen la participación activa de Mercedes en la muerte de la pequeña Rosita, es decir, que ella no había tocado el cuerpo. Por lo tanto, quedó en libertad. Por su parte, Rosa y María Ángeles fueron declaradas no responsables legalmente del crimen por sufrir un trastorno mental, por lo que evitaron la cárcel y fueron enviadas a un centro psiquiátrico por un periodo no especificado de tiempo, pero no podrían salir de allí sin autorización judicial. Según los expertos, las tres mujeres sufrieron un brote psicótico con enajenación mental. Si bien es cierto que ninguna de ellas tenía diagnosticado un trastorno mental antes de los terribles hechos, hay que tener en cuenta que consumieron una cantidad enorme de sustancias psicotrópicas durante tres días consecutivos. Esto, sumado a sus fervientes creencias religiosas más la falta de sueño, pudo provocarles caer en un brote psicótico, aunque, en mi opinión, esto no sería una justificación del crimen. De hecho, hay algunas fuentes que dicen que este fue un exorcismo planificado y que ninguna de las tres mujeres sufrió un trastorno mental transitorio. Rosa González pasó cuatro años internada en un hospital psiquiátrico penitenciario y María Ángeles pasó encerrada poco más de un año. Las tres mujeres se libraron de los cargos de agresión contra Ana por alegar enajenación mental. Ninguna de las implicadas volvió a Almanza, Rosa regresó con Jesús, su marido, con quien tuvo dos hijos más. Años más tarde declaró no saber qué fue lo que le llevó a terminar con la vida de su hija. En cuanto a la casa en la que se sucedieron los hechos, se puso a la venta, pero, lógicamente, nadie la compró, por lo que finalmente terminaron demoliéndola y construyendo allí una nave que, a día de hoy, funciona como garaje. Durante muchos años grupos satanistas se colaron en el cementerio para practicar rituales frente al nicho donde estaba enterrado el cuerpo de Rosita. El ayuntamiento llegó a un acuerdo con la familia para quitar el nombre de la tumba con el objetivo de evitar este tipo de actos vandálicos. Toda esta historia es terrible, pero hay un detalle que llama especialmente la atención. Era prácticamente verano y las ventanas de las casas estaban abiertas. Muchos vecinos escucharon los alaridos de la niña pidiendo auxilio, pero nadie intervino. Una mujer aseguró haber escuchado los gritos, pero dijo estar tan aterrada que simplemente se puso a rezar con todas sus fuerzas. Y hasta aquí ha llegado la terrible historia del exorcismo de Almanza. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que se trató de un crimen premeditado? ¿O que efectivamente este es un caso de enajenación mental transitoria? Dejadme todas vuestras opiniones en los comentarios. Además, también podéis dejarme casos que queréis que traiga a este canal, porque como ya estáis viendo, os hago bastante caso. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribíos al canal, dejad un like y compartidlo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad que podéis seguirme también en mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, y que podéis escuchar mi podcast La Crónica Oscura en iVoox y Spotify. Por último, si os habéis quedado con ganas de más, también podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí. Por mi parte, y como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y dicho esto, yo me despido. Hasta la próxima historia.